A punto. Se cumplen dos años de que fue electo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Aunque su esposa dice que fueron las primeras elecciones realmente democráticas, la realidad es que yo tengo otros datos. Desde hace 20 años se hacen elecciones confiables, desde que el Instituto Electoral fue modificado al Instituto Federal Electoral en el 96. Y miren ustedes, el presidente en plena pandemia dice que hay que celebrar el primero de julio, por eso no fue a Estados Unidos. La pregunta es que no nos dices qué es lo que hay que celebrar. En primer lugar, la palabra celebración en medio de una pandemia con casi 30 mil muertos me parece de muy mal gusto. En segundo lugar, ¿qué estamos celebrando? Vamos a las evaluaciones. En materia económica, desde que canceló el aeropuerto y tuvimos que pagar una millonada en dólares para no tener un aeropuerto, la economía ha ido en pique. De los 37 trimestres que crecimos, los trimestres de López Obrador hemos ido decreciendo hasta llegar a menos 0.14. Y nuestro pronóstico en el 2020 es menos 10.5. Después, en materia de seguridad, no ha habido más homicidios en México que en el sexenio de López Obrador desde la Revolución Mexicana. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Los capos hasta atentaron aquí en nuestra ciudad y no se les tocan con el pétalo de un fuchibacala. Entonces, ¿qué es lo que estamos celebrando? Así están las cosas y así se las estamos contando. El 6 de julio, en punto de las 6 de la mañana, el noticiero Zona Cero, desde el epicentro de la noticia. Le vamos a informar todo lo que ocurre para entender qué diablos pasa en este país y en el mundo. Solo a través de Bluenet Radio, la radio que está en todas partes. ¿Te gustó el video? Pues compártelo, papi. ¿No te gustó el video? Pues combátelo, pero no te quedes indiferente. Y sobre todo, no dejes de escucharnos este próximo 6 de julio, en punto de las 6 de la mañana, de 6 a 10, desde la zona cero de la noticia. En el noticiero que decimos las cosas como son, sin rodeos ni mareos. Solo en Bluenet Radio, el futuro de la radio. Hoy. Hoy.